Ya lo he intentado, pero créeme que es algo imposible Poder borrar tu aroma y tus besos impredecibles Me hace daño tu ausencia, me matan los recuerdos Me pierdo entre tus cartas y entre tus fotos Me duermo y no comprendo, como fue que esto se terminó Dijiste no amarme más y tu palabra se cumplió Se rompió cada una de las promesas de nuestra historia Pero en mi memoria sigues presente, eres mi amor ideal Y no me cansaré de amar, esos ojos tan preciosos Aún no puedo asimilar que no estás y que quizás no regresarás Que tal vez te irás por siempre y que todo lo olvidarás Pero nena, tan solo déjame mostrarte que esto es de verdad Sé que no quieres vivirme pero por toda la vida me amarás Olvidarme tratarás, pero puedo asegurar Que a vivir sin mis caricias nunca te acostumbrarás Ya no más, no te dejo de pensar Ha pasado tanto tiempo y no te he podido olvidar Si quizás, nos volvemos a encontrar Pueden que nuestras miradas se junten una vez más Ya no más, no te dejo de pensar Ha pasado tanto tiempo y no te he podido olvidar Si quizás, nos volvemos a encontrar Pueden que nuestras miradas se junten una vez más Me acuesto, me acuerdo y pienso Cuando eras mi nena, tú a tu lado era perfecto momentos que en mi mente no se mueren, son eternos, no paro de pensarte, quisiera encontrarte invitarte un café y nuevamente acercarme, te pido solo un chance, ven acércate, revivamos el romance o al menos miénteme y promete no alejarte, total pesadilla, cada palabra, cada promesa está perdida se fueron con la brisa, me pierdo en la nada al recordar esa sonrisa, los sueños, los planes quedaron en mentiras hiciste tus maletas, te llevaste mi alegría, llegar al ganoso día, que te encuentre y fijamente recordarte que decías que jamás te alejarías, que jamás me dejarías, grandiosa fantasía, te extraño vida mía Ya no más, no te dejo de pensar, ha pasado tanto tiempo y no te he podido olvidar Si quizás, nos volvemos a encontrar, pueden que nuestras miradas se junten una vez más Ya no más, no te dejo de pensar, ha pasado tanto tiempo y no te he podido olvidar Si quizás, nos volvemos a encontrar, pueden que nuestras miradas se junten una vez más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video